¿Lo quieres probar? Quedan 16 horas. Aquí estamos, intentando terminar el coche, llenarlo de líquidos, girar la llave, y ya estará todo por hoy. ¿Quieres rezar o hacer algún tipo de ritual? Encender el motor por primera vez es un obstáculo difícil de superar. Hay muchas piezas que intervienen cuando enciendes el motor. Tiene que haber gasolina. El cableado tiene que estar bien puesto. El encendido, todo tiene que estar perfecto. ¡Está vivo! Que el motor arranque a la primera dice mucho de Joe y de todo el mundo que ha trabajado para que el motor arranque. ¡Está vivo! Lo hemos terminado, pero ha habido mucha tensión entre tú y mis chicos. Por eso creo que a partir de ahora estaré mucho más encima del proceso de construcción. Pero el Barracuda está terminado y es el momento de ponerlo a prueba por carretera. Voy a probar de forzarlo. El Barracuda va de maravilla. Tiene el motor Emi 6.1 y 500 caballos con un parotor de 980. Y, por supuesto, el tubo de escape dual hecho a medida fabricado por Gibson. Y lo bueno de este coche es que aunque sea un hot rod, hay espacio para toda la familia. Las modificaciones que le hemos hecho y ese motor Emi 6.1 han hecho que se despertara. Era el coche de una abuela que estaba dormido. Ahora es un coche tuneado en tributo a Boyd Coddington. Y estoy convencido de que esto es lo que él hubiera querido. Y el aire que le hemos dado con unas ruedas más grandes, las nuevas suspensiones y demás, para mí es perfecto. Seguro que Boyd estaría contento. Muy contento.